Hola amigos, esto es Fogones Gallegos y hoy vamos a hacer tarta de queso express Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día de esta y otras recetas Sé que te va a encantar este vídeo porque te voy a enseñar a hacer esta tarta de queso express Con tan solo 5 ingredientes y sin horno Para hacer esta receta vamos a necesitar un huevo, una cucharada de yogur, una cucharada de queso crema, una cucharada de maicena, una cucharada de azúcar y mermelada al gusto Esto es opcional Si el recipiente que vamos a utilizar es más grande podemos doblar las cantidades En mi caso voy a utilizar esta tarrina de barro en la cual voy a ir añadiendo los ingredientes Aquí mismo la preparo y aquí mismo me la voy a comer Pues bien, como podéis ver voy a ir añadiendo todos los ingredientes El huevo, la cucharada de yogur, la cucharada de queso, la cucharada de azúcar y la maicena Y ahora voy a mezclar todo muy bien Cuando tengamos todos nuestros ingredientes bien mezclados y tenga una textura similar a esta ya estaría listo Así que vamos a llevar al microondas 4 minutos en intervalos de 2 Una vez pasado el tiempo del microondas lo vamos a dejar enfriar entre media hora y una hora A mi esta tarta me encanta con mermelada de frutos del bosque Así que voy a añadirle de manera opcional unas cucharaditas de mermelada por encima y queda deliciosa Es ideal para un postre express Que si te apetece un día, que si te vienen invitados de sorpresa Que si te quieres mandar un capricho, porque no y te tomas esta tarta de queso express y te quedas tan ricamente Así que yo no sé a qué estás esperando Corre a hacerla y ya me contarás Además tienes que dejar tu like si te ha gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!